Hoy os explicamos por qué Q-UTS Hero va a ser el mejor amigo de tus discos duros SSD. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cloudea.com en el cual os vamos a hablar sobre la nueva tecnología que ha patentado QNAP en su sistema operativo Q-UTS Hero y pues siguiendo un poquito la línea de todos estos vídeos que os hemos estado realizando sobre Q-UTS Hero vamos a continuar con este detalle en concreto ya que nos parece muy interesante y destacable totalmente dentro de todas las funcionalidades que nos ofrece Q-UTS Hero y su sistema de archivos ZFS. Habitualmente cuando tenemos un volumen de almacenamiento lleno de memorias SSD uno de los principales problemas que se suelen encontrar es que los discos o las memorias SSD cuentan con un nivel de lecturas y escrituras máximos que una vez superados pueden estropearse estas memorias en cualquier momento. La recuperación de datos de una memoria SSD es mucho más complicada que la recuperación de datos de discos duros mecánicos ya que bueno los discos duros mecánicos al final suelen mantener la información en sus platos y una memoria es muchísimo más volátil. En este caso QNAP nos sorprende con una tecnología patentada por ellos mismos la cual denominan QSAL QNAP SSD Anti-Wear Leveling o Nivelación Anti-Desgaste de SSD de QNAP un sistema que va a permitir que cuando tenemos un volumen de almacenamiento con QNAP y con memorias SSD una vez estas memorias SSD llegan al 50% de su vida útil esto se calcula mediante el número de lecturas y escrituras que tienen QSAL va a comenzar a trabajar para que este desgaste que estamos teniendo vaya proporcionándose de forma no homogénea y conforme se va desgastando va a ir trasladando todas las opciones de paridad o todos los datos de paridad al resto de discos o de memorias SSD y vamos de esta manera a prevenir la rotura de este disco y vamos a poder sustituirlo antes de que se estropee y además va a añadir muchísima seguridad ya que en caso de que este disco o esta memoria falle va a hacerlo de forma unitaria y no van a fallar todos a la vez así si cuando has creado un volumen de SSDs has tenido algún reparo a la hora de crearlo gracias a QSAL ya no vas a tener ningún problema a la hora de mantener la fiabilidad en tus volúmenes de SSD si os ha gustado este vídeo no olvidéis hacer clic en la manita para arriba suscribiros al canal y por supuesto entrad en nuestra tienda online cloudea.com ¡Gracias!